El uso inadecuado del agua potable se ha convertido en una práctica habitual en el país, según ecologistas, quienes lamentan que no existan legislaciones fuertes para enfrentar el flagelo. Potabilizamos agua para descargar los inododos, cuando debería ser para el uso de la salud humana y de las otras especies. Por ejemplo, lavar el carro son 400 litros de agua. Giovanni Crawilk, el secretario general de la Pastoral de Ecología de la Conferencia del Episcopado, manifestó que no existe un programa gubernamental que oriente a los ciudadanos sobre el desperdicio del agua potable. El Congreso en 20 años, después de la ley 6400, no se ha podido poner de acuerdo para hacer una ley del agua. La contaminación de los ríos es otro factor que afecta la disponibilidad del líquido acto para el consumo humano. Si no hay un control, los empresarios no van por motus propia a invertir para purificar el agua. O para descontaminarla. El agua dulce representa el 2.5% del mundo y de esto casi el 70% no está disponible para el consumo humano. La gente debe tomar conciencia porque es una preocupación, porque se está matando la vida, se está matando el medio ambiente. El proyecto de la ley de agua se encuentra en el Senado de la República, pendiente de ser sancionado por los legisladores. Lo que va a ocurrir, si continuamos como vamos, es que va a salir del Congreso de la República una ley que va a permitir la total privatización de las aguas. Eso significa que la gente va a tener que pagar mucho, mucho más por el agua. Los ecologistas esperan de que antes de que finalice la actual legislatura, senadores y diputados conviertan en ley el proyecto que contempla drásticas sanciones a quienes desperdician el agua potable. Vladimir Núñez, Noticias S&N.